Una desigualdad en sus distintas formas y justamente lo que ha dicho el jefe de estado es que el gobierno tiene la tarea de achicar la desigualdad sin descuidar la sierra y la selva. Ha dicho que justamente la falta de presencia del estado que durante muchos años no se ha dado en diversas partes del país, es justamente lo que lamentablemente ha hecho que intente posicionarse e imperar el narcotráfico y el terrorismo. En ese sentido el jefe del estado ha exhortado a las fuerzas políticas a no dividirse y a trabajar juntos justamente para enfrentar el flagelo del narcoterrorismo. En estos momentos podemos apreciar entonces al jefe de estado acompañado del ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento René Cornejo Díaz, justamente en el marco de esta importancia una importante inauguración que va a estar beneficiando a 2.574 pobladores. El monto es de aproximadamente 6.203, 857 soles y ha sido financiado el 80% por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del programa de mejoramiento interal de barrios. Entonces en estos momentos se devela la placa respectiva con presencia de las autoridades y además de toda la población del asentamiento humano, que justamente se ha puesto aquí en esa parte del asentamiento humano a pocas cuadras del estadio Julio Cetello del distrito de Lurín para presenciar sin duda un hecho que estaban esperando por muchísimo tiempo. Hay que mencionar que esto forma parte pues de la rehabilitación de la antigua Panamericana Sur. Son aproximadamente 200 centros poblados y aquí en el asentamiento humano Julio Cetello un promedio de 2.500 beneficiados. Entonces en estos momentos podemos apreciar desde nuestro punto de ubicación que el Presidente de la República, Ollanta Humala, va a pasar a recorrer toda esta inauguración, todo este mejoramiento de pistas, veredas y áreas verdes a través de una bicicleta, lo acompañan las autoridades y lo acompaña también de cerca la población. Recordemos que es una población que como muchas carece de recursos económicos. Otra cifra importante que debemos indicar es que tan solo el 56.7% de la población posee agua aquí en el distrito de Lurín y son muy pocos los que disfrutan en estos momentos de la red de alcantarillado. Justamente lo que se quiere con este tipo de obras, tal como lo ha mencionado el mandatario, es poder achicar esta desigualdad que impere en muchas zonas del país y que justamente es uno de los propósitos del gobierno en el marco de la inclusión social. Te damos la alternativa a ti, Patio y yo, que pues el presidente se va a dirigir a hacer este importante recorrido y conocer de cerca todo este trabajo que se ha realizado. Contigo, Pati. Set, gracias. Así es, nos hemos trasladado hasta el denominado mirador turístico del asentamiento humano, Julio Cetello. Como bien lo han mencionado, el presidente de la república está que realiza una inspección de una forma muy peculiar, esta vez no se traslada a pie, pues son bastantes kilómetros. Estamos hablando que está realizando una maratónica sesión. Él se encuentra a bordo de una bicicleta. Pobladores, autoridades, medios de comunicación también están que siguen su traslado. Hay que mencionar que estas pistas de la zona de Lurín para nuestros amigos televidentes que no han tenido la oportunidad de llegar acá, se caracterizan por ser muy similares a la sierra de nuestro país, con subidas y bajadas que pues hacen que lleguen más rápido, se están deslizando por el propio impulso que da esta actividad, lo que hace que el jefe de estado y las autoridades estén ya muy próximos a nuestro punto de transmisión. Vemos en imágenes el presidente de la república, a ver, nos parece que ya ha descendido de la bicicleta, ha descendido, tenemos una mirada un poco lejana todavía, pero vemos que el presidente ya está caminando. De esa forma entonces se realiza la inspección a estas pistas y veredas, áreas verdes, que hoy se inauguran aquí en el distrito limeño de Lurín. Como mencionábamos, Lurín es la puerta de entrada al Perú, se le denomina pues como el Valle Verde, el último Valle Verde de Lima y su trascendencia, su importancia nos da cuenta por las diversas instituciones, plantas de tratamiento que aquí se encuentran. Hay algunas instituciones como la Asociación de Productores de Animales Agropecuarios, la Asociación de Leche, Productores de Ganado o Vino, que realizan sus actividades. Este tipo de obras de mejoramiento urbano los ayudan significativamente, pues no solo hablamos de un trabajo que se realiza a nivel local, sino que también tienen que salir de Lurín para poder trasladar sus productos. Lurín se destaca también por ser un distrito turístico y ecológico, por lo tanto, la importancia de inaugurar también áreas verdes. Hablamos de asfaltado, de gras, de árboles que han sido plantados y que ayudan también a la respiración, al oxígeno de la ciudad. Estamos en el mirador principal, es el mirador turístico de esta zona del país. Aquí tenemos una vista privilegiada, observamos toda la ciudad y nos vamos a dirigir entonces, vamos a descender por una rampa que nos traslada de este mirador a la parte baja de la ciudad. Medios de comunicación, autoridades locales acompañan el recorrido que realiza el jefe de Estado, como mencionamos, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, acompaña también esta actividad, ya que corresponde definitivamente también a su sector. Información que nos brindaba este ministerio es que la población beneficiada es en promedio 2.574 personas de esta zona. Más de 2.500 pobladores, son más de 35.000 metros cuadrados de pistas y veredas nuevas en Lurín. La población destaca esta nueva infraestructura urbana que los va a ayudar no solo en su desplazamiento diario, como lo mencionaba este pequeño de la institución educativa, Julio Cetello, sino también a los productores ganaderos, a la Asociación de Lecheros de la Zona, a los productores de ganado o vino. Lurín es una zona agropecuaria definitivamente y el impulso de estas obras también representan que estos productores van a poder trasladar sus productos con más facilidad, que la zona comercial, la zona industrial que caracteriza a Lurín va a tener una mayor apertura o mayor acceso para el exterior, para los demás distritos de Lima. Esa es una actividad en vivo y en directo que usted lo aprecia vía la señal de TV Perú desde el denominado el último Valle Verde de Lima. Obras muy importantes que la población destaca, que las autoridades destacan, porque hablamos de infraestructura que no solo ayuda a los pobladores, a estudiantes, sino también a impulsar esta zona como una zona potencialmente comercial. Hablábamos que este proyecto incluye dos fases muy importantes. La primera incluye sectores como el 21, 22, 23 y 24. Otros sectores también importantes que corresponden al segundo proyecto de inauguración de pistas y veredas son los sectores 18, 19 y 20. Todos ellos corresponden al asentamiento humano Julio Cetello. Vamos a apreciar también otras importantes áreas verdes, árboles plantados, árboles plantados que hoy benefician a la población. Nos estamos acercando al presidente de la República. En segundo lugar, quiero que quede bien claro que habiendo tenido lo que es la experiencia de vivencia como militar y que he luchado contra estos terroristas en zonas de emergencia, quiero señalar claramente que nuestra posición es distinta a la posición de antes, donde había operaciones muchas veces que se ocultaban. Nosotros no ocultamos nada. Nosotros somos los primeros en querer, en pedir que se aclare esto. Ya la posición oficial la han dado los ministros del sector que representan a Defensa e Interior. Ha habido una reunión en el Congreso, tengo entendido una parte ha sido en sesión reservada o secreta, porque en estas cosas hay temas que no se pueden sencillamente decirlos públicamente, porque son informaciones que no nos ayudan, y más bien ayudan a los enemigos de la democracia. Pero tengan en cuenta de que en esta nueva estrategia estamos haciendo intervenciones precisas, con mayor inteligencia, y que esas operaciones nos llevan a capturas de mandos importantes, a enfrentamiento con pérdidas de vidas humanas, y en este caso de un mando muy importante de esta organización terrorista, a la recuperación de niños y niñas que vienen siendo adoctrinadas en búsqueda de continuar una lucha prolongada contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Y también por la experiencia que uno adquiere en la lucha contra el terrorismo, sabemos que estas familias son chantajeadas, son cooptadas por esta organización a través de la propiedad de la tierra, porque esas familias no tienen a dónde irse, y tienen que regresar a la tierra, a la chacra, y someterse a esta organización terrorista. Allá en estas zonas rurales, decir que uno no sabe nada cuando al costado hay material subversivo, hay armamento, hay mandos terroristas, eso no es creíble. Lo que hay es una política de miedo de que nadie quiere delatar en esas zonas porque no hay presencia del Estado, porque el Estado durante muchos años asumió de que estas poblaciones no eran importantes para el país, y que estos territorios no eran importantes para el país, que el país podía seguir avanzando manteniendo estas insulas o estas zonas en las cuales el Estado no pelea con estas organizaciones criminales y economías ilegales, y más bien las deja florecer. Eso no está pasando con nuestro gobierno. Nosotros hemos tenido que corregir hasta el nombre de los valles de los ríos Apurímac, N, porque también está incluido el mantaro, y eso fue más bien un ocultamiento en todo caso o una omisión de parte de los diferentes gobiernos que no quisieron reconocer que gran parte del foco terrorista en el BRAE es justamente en las zonas del mantaro. No es que se haya que haya crecido, sino que ya esa es la realidad que hemos encontrado, pero que como es nuestra política, antes de criticar al que sale, nosotros nos ponemos a trabajar. Así queremos construir una nueva forma de hacer política. Y en ese sentido queremos señalar que en gran medida las poblaciones que viven aisladas en estas zonas rurales donde muchas veces no hay agua, no hay pistas y veredas, no hay electricidad, no hay carreteras, no hay mercado para sus productos. Muchas veces viven suficientes de los sentidos de hoja de poca que están chantajeadas. Estas organizaciones terroristas se llevan a sus hijos, los secuestran, los raptan a sus hijos y se los llevan en las columnas y de esa manera obligan a esas pequeñas poblaciones a colaborar pasiva o activamente con estas organizaciones terroristas.